¡Nos vemos el mensaje! ¡Todo el pereza se ha llegado al baño! ¡En un chambio y en un espinfo a la boya! ¡Porque hoy! ¡Algo te diste! ¡Voy a mostrarte el hombre! ¡Sinco el truco, el truco, el truco, el servido! ¡Esta noche no podrá contarte un oído! ¡Porque hoy con un chino en un reloj! ¡Porque hoy con un chino en un reloj! ¡Pero hoy no pasa! ¡Voy a pasármelo bien! ¡Voy a mostrarte el hombre! ¡Es que yo tengo misión! ¡Y ya no está en la casa con la salida y se apuesta! ¡Alguien es un griego para vivir a las fiestas! ¡Pero esta noche no! ¡Esta noche no es de noche! ¡Algo me ha olvidado! ¡Voy a mostrarte el hombre! ¡Voy a mostrarte el hombre! ¡Gracias! 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 Voy a pasar 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 Y 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